ARIAZNA MATEO TEJEDOR JORGE JORGEV STEFANOV BITCOIN CHILABOV MARINOV CHRISTAN CHETOMIRAS BELICHKOV ARIAZNA MATEO TEJEDOR STEFAN JORGEV STEFANOV Fíjate, viviendo en un pueblo y muy vinculado al mundo rural, desconocía la costumbre de las ascenderas, de las obrerizas, y fue un día hablando con un señor de mi pueblo, con Rufino, en el bar de la plaza, y de repente un día me dice, jo, me acuerdo cuando pusimos todo, cuando hicimos toda la canalización del agua, cuando pusimos el agua corriente aquí en Mudrián, porque yo soy de Mudrián, que lo hicimos entre todos los vecinos, y me sorprendió aquella historia, digo, Rufino, cuéntame, y ya me empezó a contarlo cómo se organizaron, cómo distribuyeron el trabajo, cómo se implicó todo el pueblo en esa obra en común. Pedagógicamente tiene muchísimas oportunidades, porque claro, trabajan en equipo, trabajan la creatividad, identifican necesidades en la comunidad, se vinculan con los mayores, desarrollando todo lo que se llama la inteligencia cultural, y vemos que es una actividad con muchísimo potencial, porque bueno, y hemos constatado que ya funciona en varios proyectos, y por eso pues estamos incidiendo y trabajando en ello, ahora mucho más gracias a la Fundación Cotec. La vinculación de la escuela rural es necesaria. Siempre se trabaja mucho con los padres, madres, abuelos, abuelas y vecinos de la localidad, se trabaja mucho con ellos y se aprende mucho de ellos, se aprende de cómo viven, de por qué viven así, y es importante que los niños aprendan que en el lugar en el que viven, se vive de esa forma. El proyecto arranca, digamos, identificando informantes que nos relaten en cómo se hacían las obrerizas, cómo se hacían las ascenderas en sus pueblos. Hay una fase de investigación en la que identificamos a esos informantes, en la que estos informantes nos cuentan, y luego invitamos a los informantes a que vayan a contar al colegio cómo se hacían las obrerizas en ese pueblo. Cade nos juntaba a los vecinos para ir a hacer las obrerizas. Entonces no había medios de, como hay ahora, de maquinaria sin cosas de esas, entonces había que hacerlo pues a mano. Pues se pasaba bien, trabajando, luego se almorzaba, llevaba la gota vino, se comía un chorizo, un torranillo, y se pasaba bien, había buena armonía entre los compañeros. Incluso a veces hasta barrer las calles, también los cogían para barrar las calles, para hacer caseras, para poner puentes en los caminos. El beneficio para el pueblo, no se gasta nada, se junta la gente, tiene buena armonía, luego se juntan todos ahí. Una fase de mapeo en la que recorren los diferentes espacios del pueblo y a veces del entorno también cercano, y van identificando espacios que son bonitos pero que se pueden mejorar, o espacios que están degradados y a los que se puede responder con una obreriza, con una opción comunitaria. Yo digo que esto un poco difícil será porque tenemos que arreglar los grifos y todo. Y esto, y esto es, déjasela, no es difícil. Pues subimos un poco aquí, hacemos toda esta recta y vamos por aquí y ya bajamos aquí. He decidido diseñar un tobogán para los niños pequeños, un huerto con tomates, fresas y zanahorias y un trampolín. Una ruleta, un arenero pequeño para que puedan jugar y una máquina para que los niños jueguen con la arena. Y aquí, pues, para que jueguen. Y he hecho un huerto. Y una boca de riego para regarlo, los de huerto. Y un árbol para que no esté suso. Lo he querido hacer en el cole, un huerto, un tobogán para que jueguen y ya está. Eso es parte de la tendera. Si quieres, cuando termines el tobogán, si quieres, puedes ir haciendo la media. Una vez que los chicos han identificado el espacio, o han identificado diferentes espacios, pues se coloca el foco en uno y ya sobre ese foco empiezan una fase de ideación y de creatividad en la que dibujan y sueñan un poco lo que se podría hacer ahí. Y luego ese sueño se traslada a una maqueta ya tridimensional, o sea, una maqueta física, que se contrasta con el alcalde o la alcaldesa de los pueblos. Se pide, bueno, aparte de con otros adultos, pero se pide a los niños que lleven ese proyecto al ayuntamiento y luego el ayuntamiento da su punto de vista, dice, pues mira, tenemos esto que podemos poner, esto a lo mejor más adelante. Y bueno, el caso es que se consigue generar un consenso con el ayuntamiento, entre los vecinos, y ya pues nos metemos en preparar la obreriza, la tendera como tal. Muy bien. Distribuyéndolo a vosotros. Por ahí. Podéis echar aquí un poquito más de ahí. Podéis echar aquí un poquito más de ahí, ¿vale? Por ahí. Podéis echar aquí un poquito más de ahí. Podéis hacer aquí un poquito más de ahí. Podéis, a ver. He decidido hacer un tobogán con agua y al mismo tiempo que riegué el huerto. Ah, ¿que vamos a hacer un huerto también? Sí. Sí, Ariadna, explica. Vale, vale, vale. Vale, pues aquí en el huerto hemos hecho una valla y luego hemos puesto la tierra, que hemos hecho surcos y hemos puesto tomateras. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer esto? Porque la temporada del huerto ya se llega, ¿eh? Estamos en el tiempo de... Vamos a... Y las gallinas no salen de un día para otro, las tenemos que buscar. Pues cuando puedas, a ver cuándo se puede empezar a hacer esto. Vale, tenemos que quedar un día a anunciárselo a la gente que nos va a venir a ayudar. Ponemos un... ¿Un cartel ahí? Ponemos un cartel en el cartel de anuncios, un papel y quedamos ahí. ¿Y otro en el colegio? Los niños ya preparan una convocatoria y se convoca a una obreriza como se hacía tradicionalmente. Y ese día, pues, se acondiciona, se consiguen los materiales necesarios, se convoca a la gente en el punto donde se va a hacer, se le da cierto ambiente festivo, porque la sendera es una fiesta, eso también hay que tenerlo claro, es una fiesta de la colaboración. ¡Vamos! 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 Nuestra intención es que con este tipo de proyectos se visibilice también lo que es el mundo rural y el potencial que tiene para generar un mundo mejor. O sea, un mundo en el que recuperamos los vínculos, recuperamos las relaciones y construimos un mundo sobre esas relaciones, ¿no? No frente a la atomización o la desvinculación que ahora tiene la gente tanto de su entorno como de las personas de su entorno. Esa situación de la ciudad de que no conoces a tu vecino o de que no conoces a la gente que vive al lado, pues, en un pueblo no se da. Porque en el pueblo pues, se construyen otras relaciones mucho más de futuro, mucho más sostenibles. ¿Alguien quiere que la ayude? Cuidado, acaso. ¡Venga, espera! Vamos a ver más acá. ¡Venga, espera! ¡Venga, espera! Un año no voy a contarle... ¡Venga, espera! ¡Venga, espera! ¡Venga, espera! ¡Venga, espera! ¡Venga, espera! ¡Venga! ¡Venga, espera! ¡Corre! ¡Ven! ¡Nos vamos fuera! ¡Nos vamos fuera! ¡Nos hemos fuimos! ¡Nos vamos fuera! ¡Nos vamos! Namos Edad de mejora continua para dar respuestas a las necesidades de la sociedad que a veces son viejas son viejas viejas respuestas para nuevas necesidades o a veces nuevas respuestas para viejas necesidades pero también es un proceso que es que es sostenible y que está centrado en las personas sostenible y genera valor también una las personas que se han estudiado por los artistas, los artistas y los artistas que ¡Gracias!